Amiga, sí, Lucho. Mi amor querido, la verdad que esta música no fue en la actualidad. Nos vamos de inmediato con la bellísima Carisa Muñoz. Carisa, buenos días, mucho gusto. Perdón, un momento, antes de... Hola Lucho, mucho gusto. Un momento, un momento, un momento. De pie. De pie. Hoy, 13 de octubre hasta algunos años atrás, una mujer nos dio a luz a una hermosa bebé. Que hoy ilumina la pantalla, mucho gusto. De hecho tu mamá se llama Luz, ¿verdad? A Luz, mira, Luz, Luz. Vamos a cantar, entre todos, un cumpleaños feliz porque hoy se trae igual. Un cumpleaños feliz, que te ha gustado aquí. Un cumpleaños feliz, que te ha gustado aquí. Un cumpleaños feliz, que te ha gustado aquí. ¡Bravo! ¡Celista, linda, feliz! Gracias. Sí, muchas gracias, tío. Mírame, Juanito, gracias. ¿Qué queremos, Carita? Mira mi regalo de cumpleaños, que me hace Juan. Dos manzanas. ¿Por qué dos manzanas? Para que siga dieta y se conserve tan linda como es mi periodista. Yo soy Juan. ¡Yo soy Juan! Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Carisa, ¿dónde te encuentras? Mira, yo estoy en Casa Piedra, estoy en la Expo Materia Prima y esto es el paraíso de las amantes, de las manualidades, de las emprendedoras. Hemos visto como llegan buses llenos de señoras desde Angol, por ejemplo, ayer cerca de 30 señoras que venían viajando para acá, porque esto tiene de todo. Hay talleres para fabricar telares, hay talleres, por ejemplo, acá las señoras están aprendiendo a hacer canazos. Hay, pero de todo, de todo lo que se puede llegar a imaginar para las amantes de las cosas manuales. Todo eso se lo vamos a mostrar, chicos, en un ratito más, porque tenemos que recorrer esta feria completa, porque está muy, muy entretenida. Gracias a todas nuestras felíes y una doña de cárcel que nos ven a esta hora después de esta pausa comercial. Volvemos contigo y mucho más.